Después de la explosiva revelación de Anet Kuburu contra Andrea Legarreta, quien afirmó que la conductora de hoy está involucrada en una relación extramarital con un productor de Televisa, se resalta que no es la primera vez que se menciona este tema. En 2023, Alfredo Adame, el polémico actor y conductor, también ventiló el supuesto romance de Legarreta con un ejecutivo y la señaló de su abrupta salida del programa Hoy. El escándalo desencadenado por las declaraciones de Kuburu ha revivido una declaración anterior de Adame, quien guarda una enemistad con Legarreta. En esa ocasión, el actor afirmó que fue despedido del programa Hoy a petición de Andrea, quien supuestamente mantenía una relación con un alto ejecutivo de Televisa. En una entrevista realizada en febrero de 2023 para el podcast Sinvergüenza, Adame recordó que su conflicto con Andrea surgió después de un sketch que salió mal, en el cual el conductor llamó Per a Legarreta. Según Adame, el comentario fuera de guión le costó caro, ya que su excompañera utilizó la supuesta relación con el ejecutivo para bloquear su carrera y expulsarlo del programa. Pasó como pasó y como andaba ahí de noviecita de un importante, entonces la agarraron contra mí. Yo era el golden boy, yo era el que más lana metía, el que más rating metía, el que todo el rollo, entre novelas y programas unitarios, expresó Alfredo Adame. Desde entonces, ambos conductores han protagonizado una guerra de declaraciones en los medios, incluyendo controversias como la vez que Andrea Legarreta compartió una fotografía en memoria de Talinas Fernández tras su fallecimiento, recortando a Alfredo Adame de la imagen. Este incidente llevó al presentador a pedir a los usuarios de Twitter que editaran la imagen para burlarse de Legarreta. Si quieres saber la identidad del presunto amante de Andrea Legarreta, te invito a ver el siguiente video. Gracias. Gracias.